El canal antes de comenzar el video permite mi invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas en este preciso momento Y actives la campanita de notificaciones para que yo te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción para el canal El día de hoy voy a reaccionar a una batalla que me estuvieron dejando en los comentarios varias veces Y el día de hoy por fin vamos a cumplir ese capricho por ustedes Así que estoy hablando de cuartos, supongo que el final, entre Isaac y Versus Logos En la Titan Battles fecha final, así que no sé qué esperar, no conozco ninguno de los dos MCs Pero ustedes me lo recomendaron, así que vamos a comenzar con esto, ¿vale? Así que link a la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sí! ¡Sí, hermano! ¡Ayúdenme a darle la estrada! ¡A la cuenta de! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Oh! ¡Oh! No hay nada. ¡Oh! 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 Y por el estilo canto que te mata es verdad Y yo tengo la rima KipKop Mira como tengo todo mi don Me tomo un vino hasta en bidon Tengo la rima y la colección Este rapero ya es del montón Velocidad no es lo mismo que aceleración Aceleración no puedo Cuando llego le pongo mi huevo Y eso que yo no lo hago por ego Solo porque puedo y eso es porque quiero Si no puedo Es como yo lo quiero Mirando velocidad me queda tan mal Y cuando llega como despido el amor Cuando yo tudeo con fuego todo Lo que tú sacas es malo Encima me lo tiras y yo te regalo No por pegarte el palo Sino por darte un alo Chao, 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 nos vimos rapero malo Eso es lo que pasa, piensa arriba Esa es la diferencia de la velocidad Y el niño es lo que me da la vida Lo que te encuentro es bueno 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 Tengo que repetir esa parte porque Realmente, o sea, el sonido no es muy bueno O al menos en mis audiculares En mis headsets Pero no lo entendí muy bien O sea, y estaba súper, súper rápido O sea, sí sorprendente Pero realmente No sé si es para gritarse O para entenderse Porque está muy complicado A ver Ok, es muy complicado entenderle Pero de que fue muy rápido Fue muy rápido ¡Las de cocina! ¡Las de cocina! ¡Las de cocina! ¡Las de cocina! ¡Mira! ¡Las de cocina! ¡Mira, amigas! Yo te digo... ¡Voy! Yo te veo que a mi casa Que se dice que te veo que te lo he notado Pero tú te dices que no me ha puesto Me he hablado Que tú ni siquiera te había visto a todo el lado Y te dije que te veas la velocidad En la secación de Mircolini Pero te fuì una pasada Y yo te digo... Wow, así discutí más, eh, que al otro. Yo grito, porque todos son canallas, se sabía de velocidad de antes que estaba preparada a esta batalla. Esta batalla yo solo conocía, yo tengo estilo cuando viene esta, mira como se lo coge culado, velocidad contra la estrategia, voy a decir, ¿para qué habla? Tiene la última, mira como se lo coge, así que estoy cuidado, sino en la peste, tengo tal estilo que te llega más fuerte, me me llama tanto todo esto vidente, eres ya ganarme pero este es un heel, hoy en el beat, tengo estilo como Hoobie Turi, a mil, si la vi, solo puedo así la va a virar como clave a mil, este es un heel, de la Champions, nunca ganaste la Champions, yeeeaaah, muy buena, eh, muy buena batalla, felicidad entre los dos, si no Ok, no sé con mucho que comentar La verdad es que los dos lo hicieron bastante, bastante bien Los dos son muy, muy rápidos Más la chamarra de adidas que realmente no ubico bien quién es quién Pero, 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 pero Quiero decir que realmente me sorprendió la velocidad Aunque no sé si festejarlo tanto La verdad me sorprendió, pero no se le entiende tanto O sea, tendría que ponerlo en velocidad lenta Para ver si aún así puedo, puedo entenderlo Pero igual me lo pueden dejar en la descripción Que es lo que intentó decir, vale, por favor Porque realmente, aunque pillé que repitió algunas cosas O sea, se había como rellenito, así que ¿Tenляются los jabres? Oh, cabrosus Ahora parte intervinalo Pero de propio jabres Man allá cabros yeh… yeh… Juego a las mujeres Bre al지로 Mola, vacuoso cabros libre Juego a la Frankfurt A la vuelta Que mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mucho relleno y poco estilo Mucho relleno y poco estilo Porque en la noche no duerme tranquilo Ya no duerme mi compa porque es un diamante Combinado con otro zafiro Oye mi compañero, sabe que tengo el estilo Dale, oye mi copa Estos tantos años, tú no me vas a ganar pendejo Si rapeo hace años Nadie me va a hablar a mi De lo que me falta Vendo mi rap sacado De la garganta No soy hermano No se ve lo que habla Soy la esmeralda La calle dice mi alma Sabes que tengo el estilo que va a la primera Ponerla sin la bandida Bajadita mira como ni siquiera certera Sabes que yo Tengo el estilo, yo solamente Le lo mato, quiere ganar Mejor su flow, no era ninguna certera Última, ninguna certera Se va para afuera en cuanto esta contento A nadie que pueda matarme en el ritmo Menos y la taco violento Quiere encontrar lo que siento Claro que dentro del tiempo Esta vez te saco contento Yo no lo hago en doble tempo Bien Los dos estuvieron muy buenos Es muy bien, la verdad Lo quedó difícil No, entré No, no, no Pasa Logos Ah Logos Entonces Logos Es el que pasó El de chamarra gris Y el de chamarra azul de Adidas Es Isaac Ok, la verdad Hay que decir que los dos lo hicieron bastante, bastante bien Isaac tenía un triple tempo la verdad Pero es tan rápido que no se le suele percibir tanto Aparte el audio No se si sea del video o de mis headsets Pero no me lo permitieron Uy, todo bien Tendría que analizarlo mejor Pero es sorprendente la velocidad que maneja ese MC La verdad, muy, muy bueno Y el otro también tenía doble tempo Pero el otro, o sea, Logos Tenía doble tempo Pero Isaac prácticamente tenía triple tempo Así que, la verdad Muy, muy buena batalla Gracias por la recomendación Y espero que les haya gustado Si es así, por favor Puedes dejarme un comentario Y tu like Suscribirte si no estás suscrito Y activar la campanita Para que te lleguen notificaciones Las notificaciones de cuando yo subo video Y también te dejo en la descripción Mis redes sociales Mi Twitter e Instagram Para que veas si me sigas Y mi canal de Twitch Para que si te agrada el rollo En los videojuegos Pues ahí estaré, ¿vale? Así que, una vez dicho esto Muchísimas gracias por andar por aquí Yo me despido No sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video con más RRRAP